Últimamente tenemos la información de que todos los productores que tengan algo de grano de soja sin vender se encuentran con la restricción en cuanto a nuevos créditos, la tarjeta agropecuaria y los descubiertos. Así que bueno, estamos mandando ahí una nota al Ministro para ver que se pueda resolver esto cuanto antes porque Banco Nación siempre ha sido muy importante para el productor en cuanto al manejo diario y hoy los productores que generalmente o tenemos soja para ir pagando los alquileres mensuales o tenemos soja para transformarla en Speller, que es el alimento que utilizan las vacas para mejorar su producción. Entonces nos encontramos con esta disyuntiva que en los bancos oficiales no encontramos respuesta a eso. Así que bueno, hoy estamos mandando una nota al Ministro para ver si podemos solucionar este tema que bueno, entiendo que no hay... ¿Qué le solicitan ahí en la nota? No, no, que se tome carta en el asunto porque digamos, no podemos trabajar, digamos, como todos sabemos que la soja es un ciclo dinámico y que tiene su momento de siembra, cosecha y comercialización. Aunque hoy vendiéramos todo el grano que tenemos, nos vamos a encontrar en el mes de marzo con que tenemos la cosecha y eso se va vendiendo a medida que pasa el tiempo. Entonces creemos que es una medida que va totalmente en contra de la parte productiva y que afecta sobre todo a los productores más chicos. ¿Cuánto tiempo pretenden esperar a que el Ministro les brinde una respuesta efectiva? No, bueno, digamos, hay una comunicación fluida con el Ministerio en base a la subsecretaría de Lechería. Esperemos que sea cuanto antes, que esta haya sido una medida que por ahí no se haya pensado en su totalidad. Pero bueno, como decimos siempre, sobre todo esto perjudica al pequeño productor que es el que se viene manejando con los descubiertos, la tarjeta agropecuaria y los créditos que vamos sacando periódicamente. ¿El sector sigue trabajando? Imagino planificaciones para el año entrante, ¿no? Sí, en cuanto al sector, nosotros venimos diciendo que el productor en los últimos años se viene perdiendo las amortizaciones y eso nos hace encontrar hoy que el capital de trabajo nuestro es limitado, entonces pensar en una gran inversión para el año 2015 realmente no lo vemos, sobre todo porque las otras cuestiones que hablábamos anteriormente, en la cual no hay una mesa institucional donde planificar la lechería y hacia dónde ir, en conjunto con el sector industrial, el productor ve que no hay mucha claridad. Gracias.